Más a la derecha adelante, más a la derecha adelante, más a la derecha adelante, más poco a poco. Atento, atento. ¡De cadastro! ¡De cadastro! El Santísimo Cristo de Gracia toma la calle, toma su plaza, con los acordes musicales de su agrupación musical, la agrupación musical Santísimo Cristo de Gracia, que rinde honor al titular con la interpretación de la marcha real. Más a la derecha adelante. Más a la derecha adelante, Paco, más a la derecha adelante. Llámate, Paco, llámate. Bueno, bueno, bueno. Tiene un derecho por la calle. Siempre de frente, valiente. Atento, atento al sol. Siempre de frente, valiente. Y atento a esta delantera, atento a esta delantera que vais a coger el escalón. Aquí lo lleváis, ¿eh? Echándole caso hasta delante No, chuchad atrás, Soki, no chuchad atrás Un bandiante que sigue tirando la calle allí Él lo llama, Soki Vamos a sacar la trasera de otra No hay Soki, poco a poco Con mucho a mí, el artista Muy pendiente en el sol en las huertas, ¿eh? No hay Soki No hay Soki No hay Soki No hay Soki Así era más Paco, hijo No estoy tirándole un más poquito a poco pa' acá Siempre pa' acá Pa' acá que no vuelva, ahora sí, hijo Pa' acá que no vuelva, hijo Pa' acá que no vuelva, hijo Siempre pa' acá, José Pa' acá que no vuelva, hijo La última vez es que no vuelva a un barco No hay Soki 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Bien! ¿Alguien se ha aquí, Sophie? ¿No pasa esto que tengo que tirar la coñada de la coñada? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Escuchamos la saeta en la voz del pequeño Sergio Friado que se dedica al Santísimo Cristo de Gracia. Oh, Trinitario lo he esperado un año entero y un humilde. Costalero con costal y escapulario y un humilde. Costalero con costal y escapulario y despacito costalero. ¡Gracias! 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 ...no hacíamos un pequeño que va este año situado... ...en la parte trasera del Paso... ...que además es un gran artista de la copla...